¿Es un proyecto al que le falta sustancia, falta de batismo? Bueno, hemos planteado algunas objeciones, algunas sugerencias con la finalidad de mejorar ante el clamor ciudadano. Yo personalmente considero que sí es importante legislar de manera particular porque la norma cumple una función pedagógica ante la sociedad, orienta. Y en efecto, las propuestas de reforma, por lo general, están inmersas en vincularse a otros tipos penales que en alguna medida están ya tipificando el objetivo que se preside a través de esta norma. Yo creo que estas reuniones son valiosas porque es la oportunidad también de escuchar a otras personas siempre en aras de mejorar la propuesta legislativa. ¿Cuáles son las fallas que tiene al menos el proyecto que ha sido presentado previamente? Bueno, lo que pasa es que han habido dos proyectos. Primero me hicieron llegar uno y después en último momento me hicieron llegar otro. El primero yo considero que tenía el defecto de no describir de manera taxativa qué cosa es el delito de terrorismo urbano de baja intensidad. Y ese es un abierto atentado contra el principio de tipicidad respecto a que un hecho para que esté calificado como delito requiere ser descrito de manera precisa y objetiva. El segundo tema que yo he objetado es que creo que es importante dar una ley específica con nombre propio y no recurrir a otras normas. Por otro lado también me parece importante evitar en la medida de lo posible de recurrir a otros tipos penales porque ya en otros ámbitos como es el caso de la ley sobre el lavado de activos surgen los problemas de que mientras no se acredita el delito previo se debilita el accionar del Estado porque para poder castigar a alguien por terrorismo urbano de acuerdo a algunas propuestas debería estar, digamos, definida la situación previa en otro delito que es el delito fuente que habría posibilitado de acuerdo a la propuesta del delito de terrorismo urbano. Y eso en la práctica es contraproducente porque hace que los procesos puedan durar años de años. Mientras que se indaga, se investiga, se acusa, se controla la acusación y entras a juicio pueden pasar cuatro o cinco años. Cuando la sociedad necesita y requiere de una respuesta pronta e inmediata también he manifestado que esto no es un problema jurídico, no es un problema legal, es un problema operativo. Es un problema que tiene que comprender en su esencia a la labor policial porque el objetivo es prevenir que el acto terrorista se suscite porque cuando ya se produjo el daño es irreversible. Entonces, para eso la labor de la policía es muy importante. Bueno, y ese tema que usted mencionaba de acortar tiempos también en el foro judicial porque algo que se denuncia es que existen bastantes demoras, uno, y dos, que desde la Fiscalía de la Nación, desde el Poder Judicial inclusive, cuando no se encuentran elementos, muchos de estos presuntos delincuentes terminan siendo liberados. Bueno, eso es un tema que tiene otro tipo de análisis, ¿no? Acá estamos exclusivamente en el tema del terrorismo urbano y yo sí considero que es importante legislar, darle autonomía al delito de terrorismo urbano, pero también estar consciente que este no es un problema jurídico, es un problema operativo, es un problema estructural, que incluso está inmerso dentro de la política de Estado porque el terrorismo urbano no está desconectado a otras formas de criminalidad. Entonces, el Estado necesita, requiere que alguien lidere los esfuerzos de la lucha contra el crimen, que se diseñe un plan nacional para poder enfrentar el fenómeno del crimen y que se establezcan métodos o, digamos, objetivos a mediano y a largo plazo. ¿Este proyecto, cuánto está abierto? ¿Esto no depende de qué necesita la constitución? Bueno, eso ya depende de una labor estrictamente parlamentaria a través de sus asesores y sus comisiones, ¿no? Pero creo que llevar estas propuestas para que sean debatidas en el Pleno no es lo más conveniente en este momento, por la serie de deficiencias y limitaciones que tienen los proyectos presentados, ¿no? ¿No es porque los mismos congresistas quizás desconocen bien esas...? Bueno, yo no quisiera atribuirme esa prerrogativa de calificar, pero yo creo que acá todos estamos para colaborar frente a un fenómeno criminal que tiene a la zozobra, a la sociedad y al Estado. ¿Propone más mesas de trabajo entonces para que se siga analizando con diversos especialistas? Bueno, yo sí, bueno, eso ya depende de una decisión de las comisiones, ¿no? Yo creo que sí, cuanto más se pueda trabajar y mejorar estos proyectos, vamos a tener un marco normativo más consistente, más claro, más transparente y además que acoja, pues, el principio de legalidad y tipicidad. ¿Por qué? Porque calificar un hecho como delito implica ciertas exigencias que tienen contenido constitucional para evitar también arbitrariedades y abusos en cuanto a la aplicación de la ley penal. ¿Cómo se siente que tienen los legisladores y como llegan mañana al debate en el Pleno, ¿considera usted que están capacitados para tener...? Bueno, yo no conozco la capacidad personal de cada uno de los legisladores, ¿no? ¿Qué ha pasado, doctor? ¿Que a veces se aprueban leyes? En mi opinión personal, audecen de una serie de limitaciones, vacíos y falencias. Pero están trabajando en este momento otro proyecto, que es el que en alguna medida, me imagino, va a recuperar o va a recoger estas iniciativas para poder formular un proyecto final que recoja las mismas y sea objeto de debate y de discusión. Yo considero que no, considero que es muy prematuro y además no se pueden manosear las iniciativas legislativas porque eso genera más caos y más desorden. Así es.